DJ Ripan, Puluchan, La Rioja Argentina Cumbia, Cumbia, Cumbia Nos vamos, nos vamos, muchas gracias Abonico de la Fuente Aguante mi loco Nueva chiquita Mucho amor Abonico de la Fuente Abonico de la Fuente Abonico de la Fuente Si estoy bien o estoy mal Que te duele importar Ya no, no es lo paso Me rompiste el corazón Y no vuelves Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborrachate Eso si que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer Te vas a preguntar Si tu no entiendes De nada, de nada Ni que Fue difícil entender Que ya no me querías Ya no me querías Quiero lleno Haberme entregado Tanto A ti Fue cayendo en cada una de tus tres mentiras Si Vino y ando Y hace que tu no me querías No 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 Diviértete, acorrétate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender cómo amar a una mujer Y tú no entiendes nada de nada Y que fue difícil entender que esa no te quería Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus mejores mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Arriba, arriba, arriba Bienvenida a vos Tengo un amor que es muy sincera Pero por otra yo me desfero Una me da pasión y cariño La otra es la madre de mis hijos Hay dos mujeres en mi corazón Se vuelven locos de esta conclusión A la dora quiero Voy a confesarles Una es mi mujer La otra La otra es mi amante Y así en mi vida Hay dos mujeres Perdón mi Dios Por esos placeres Si me es un pecado Imperdonable Estar casado Y tener amante Ahora ya bien Y la verdad que es un pecado, ¿no? ¡Aaaaaaah! ¡Ay, ay, ay! Estar casado y tener amante ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vamos que nos vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Con esta siempre! ¡Hasta la próxima! Adiós, amor Adiós, adiós ¡No, Matt! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, fui! Adiós amor, sé que me tengo que ir, no te sientas mal, yo te comprendo Sé que no soy, tienes en tu corazón, tienes la razón, hoy me sostengo Llévate de mí, como regalo final, la maleta de mis ilusiones Y las letrán de un par de canciones, que hablan de lo que siento por ti Promete mi amor, que vas a ser muy feliz, y así me darás lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí, sin lado izquierdo, es donde te tuve, justo a mí Perdóname, no te quise ir, y de mi parte, que puedo decir No entiendo bien, ha sido mi error, robaste mis ilusiones, tu prohibido amor Nos vamos, nos vamos, muchas gracias, muchas gracias, será hasta la próxima Echelo nomás, un placer haber compartido con ustedes, gracias Luquita Contreras Gracias mi loco, gracias Alberto, gracias a todos los colegas ¡Adiós, ahí va! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias la cabritera! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! DJ Rival, Puluchan, La Rioja Argentina